¿Quién es nuestro estupendo actor? ¿Quién nos hace gozar? Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Anaís Altamirano. El día de hoy nos encontramos con la pregunta de la semana. ¿Usted alguna vez ha escuchado hablar sobre el candidato Rafael López Aliaga? Pongan cosas de Porky, pongan tontería y media. ¿Más conocido como el tío Porky? ¿Quieren saberlo? Acompáñenme. Señor, buenas tardes. ¿Usted alguna vez ha escuchado hablar sobre el señor Rafael López Aliaga? Señor, ¿ustedes alguna vez han escuchado hablar sobre el candidato Rafael López Aliaga? ¿Más conocido como el tío Porky? ¿Es más conocido como el tío Porky? Hemos escuchado hablar, pero conocerlo no. ¿Usted alguna vez ha escuchado hablar sobre el candidato Rafael López Aliaga? Sí. ¿Más conocido como el tío Porky? Sí, el tío Porky de los ferrocarriles. ¿Y qué le parece? Bien. ¿Un buen candidato? ¿Posible? Sí, me parece que sí, buen candidato. Señora, buenas tardes. ¿Usted alguna vez ha escuchado hablar sobre el candidato Rafael López Aliaga? ¿Más conocido como el tío Porky? No. ¿Usted, señor, ha escuchado? Sí, sí, sí he escuchado. ¿Sí? Sí. ¿Qué le parece al candidato? Buena propuesta, parece que le voy a dar mi voto. ¿Me parece muy bien? Sí. ¿Ya? Sí, sí, he escuchado sobre sus propuestas. Algo, algo, algo. Hambre cero. Sí, hambre cero, ¿no? Sí, parece, ya tiene buena propuesta. Vamos a ver, a ver. Vamos a seguir escuchándolo. Señor, buenas tardes. ¿Usted alguna vez ha escuchado hablar sobre el candidato Rafael López Aliaga? No, no. ¿Más conocido como el tío Porky? No, no lo conoce. ¿No? ¿No lo conoce? No. Se lanza por la presidencia. ¿No he escuchado? No, no. ¿Sobre el partido de Renovación Popular? Yo, verdad, verdad, yo no soy poco del partido. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Tú alguna vez has escuchado sobre el candidato Rafael López Aliaga? No. ¿Es el tío Porky? ¿Lo conocen así? No, un gordito, ¿sí? Sí, mira, para acá lejos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tal te parece el candidato? No, no he escuchado sus propuestas. ¿No he escuchado sus propuestas? No, lo tendría que leer primero las propuestas, aún no he escuchado. Rafael es un empresario, tiene su línea de tren y su línea también de hoteles. ¿No has escuchado más de él? No, nada más de él, solamente sé eso, de sus propuestas, no, no sé mucho. Señor, buenas tardes. ¿Usted alguna vez ha escuchado hablar sobre el candidato Rafael López Aliaga? No, 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 no. ¿Más conocido como el tío Porky? No, no. ¿Usted alguna vez ha escuchado hablar sobre el candidato Rafael López Aliaga? No. ¿Más conocido como el tío Porky? No, 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 no. No soy de Jairo. ¿No? ¿Se lanza para la presidencia? No, 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 no. ¿No lo he escuchado? No lo he escuchado. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal te parece el candidato? No, no podría decirte... ¿Has escuchado sus propuestas? No. ¿Una de sus propuestas es Hambre Cero? ¿Qué te parece? Sí, 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 sí. Me parece muy bien por la misma situación en la que estamos, creo. Sería una buena estrategia como para dar una solución a la población. ¿Puede ser una opción para ti para elegirlo? ¿Como presidente? Claro. ¿Has escuchado hablar sobre el candidato Rafael López Aliaga? Ay, de verdad que ni miro noticias, no. ¿Es más conocido como el tío Porky? Ay, de verdad que ni vea. ¿Se lanza para la presidencia, amiga? Ah, no, 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 no. No, no he escuchado. ¿Ustedes alguna vez han escuchado sobre el candidato Rafael López Aliaga? No, amiga. ¿Más conocido como el tío Porky? No, amiga. ¿Se lanza para la presidencia, amiga? ¿No he escuchado? No, no, no he escuchado. Primera vez que lo he escuchado. ¿Es un empresario? ¿Tiene su línea de tren, también tiene sus empresas, sus hoteles? Nada. No. ¿Tú alguna vez has escuchado hablar sobre el candidato Rafael López Aliaga? No, la verdad que yo he llegado hace poco a Perú. Estaba por Santiago, o sea, no sé mucho. ¿Lo conoce como el tío Porky? ¿Se lanza para la presidencia? No, primera vez que lo veo, no, no lo conozco. Hola, amigos, qué linda pareja. Una pregunta, ¿ustedes han escuchado hablar sobre el candidato Rafael López Aliaga? ¿Rafael López Aliaga? Sí, de vista. ¿Lo conoce como el tío Porky? Sí, lo he visto así de vista, no, no. Ajá. ¿No has escuchado sus propuestas? De ese candidato, no. Una de sus propuestas es Hambre Cero. ¿Qué les parece? Si le parece, no creo que cuál es su proyecto que va a hacer para realizar eso, no tengo idea cómo va a ser. Solamente está en palabras, no más lo que he dicho. Viene bien, ¿no? No, pero en la práctica, ¿cómo lo aplicaría? ¿Ya tienes ya tu candidato para la presidencia, ya? Todavía no. Tampoco, hasta ahorita no. Se dice que hubiese estado varios y no. Una pregunta, amiga. ¿Tú alguna vez has escuchado hablar sobre el candidato Rafael López Aliaga? Más conocido como el tío Porky. ¿Tú, amiga? Nada, se lanza por la presidencia. Estas fueron las respuestas de la interrogante de la pregunta de la semana. Rafael López Aliaga es tendencia en redes sociales. Mucha gente lo conoce, como mucha gente no. Así que este 11 de abril, elige bien a quién quieres que represente nuestro país. Con ustedes, hasta aquí, Anaís Altamirano. Eso es todo, eso es todo, amigos.